Hola gente estamos un lunes más en un vídeo de fotografía otra vez con vosotros y como prometí volvemos a donde no pude entrar ese domingo que estaba la puerta cerrada volvemos a la alcazaba y vamos a hacer fotos en los escenarios de juego del drono vamos a hacer retratos y fotos así que me vayan ocurriendo pero la peculiaridad del vídeo de hoy pues eso vamos a estar en la cantidad de dorne en la lanza del sol fue donde se grabaron esas escenas y vamos a hacer una comparación de cómo era en la afición y cómo es la realidad a día de hoy para hacer de modelo en la foto contamos con bueno con la ayuda de cold memory o alba espinola hola encantada y va a contar algunas anécdota porque creo que tiene cositas que contarnos sobre sobre el rollito de lo que vamos a hacer hoy así que gente vamos a ver qué sale pues esta es la piscina que había en el la escena donde bueno en el fondo a ver aviso una cosa en este vídeo creo que va a haber más de un spoiler creo pero bueno si no lo habéis visto pues nada mutea el vídeo y luego veis la foto pero que aquí es donde matan a al rey de dorne y en esta escena en este sitio de aquí estaba con su sillita y le hacen la la serpiente así y ahora mismo en vez de una serpiente postearemos a un gato i 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 mi cabeza es un tronato aquí no no quiero que pose quiero intentar naturalidad yo quiero cantar algo que me mostre algo que me guste me gusta yo no quiero que me ponga no piense en si no piensa en tu actitud por ejemplo Por ejemplo, tú cojas y te digo apóyate, no, apóyate, piénsalo, no sé, no sé, no sé, déjate llevar y sobre todo poses que te creas, que te relajes, así que la base sobre todo es relájate. Pues decidí hacer esta sesión con ella porque me ha contado una historia que la vez que también os la cuenta vosotros, hubo escenas que se rodaron con Khaleesi y había escenas de riesgo que necesitaban una doble y hubo una especie de casting, ¿no? Y fue una de las que estuvo apuntito de ser Khaleesi, pero ¿cómo fue la historia de cómo acabó todo? Pues realicé el casting y no tenía muchas expectativas de que me llamaran ni nada, pero a mi sorpresa me llamaron para hacer su doble de luces, pero entre unas cosas y otras, como estábamos entre yo y otra chica, pues al final me quedé con la gana. Pues está guay, al menos de haber dicho que has sido madre de dragones por un poquito de tiempo. Pues sí, la verdad que sí, me quedo con eso. Pero bueno, pues nada, vamos a ir a ver si surge algo chulo, a ver si encontramos una zona que me inspire. Hola, es el rollo, ¿sí? Y este es el sitio preferido de las cazabas de Patricia, la cama, para tirarse y tumbarse a echar la siesta. Vamos a hacer una así, mirando hacia eso, ¿sí? Ahí está. Y vamos a probar ahora lo de las manos sin barriga. Pero te estás mirando viva. Ahí está. Yo creo que tengo las cuantillas. A mí es que la luz me gusta un montón. Ahí está, eso, eso. En plan... ¡Ay, Dios mío! Imagina que eres Cepeda y que esta es... ¿No? ¿Cómo es? Aitana. Aitana. Es más fácil. Imagina que es la columna de John Nieves. Yurascales siente a John Nieves. Sí. Oh, me encanta. Vale. Unas pacas más. Recordar que hay versos que no tienen por qué rimar. Pues nada, estamos... Hola, hola, hola. Estamos en la zona cristiana, según me están contando. Y estamos buscando una parte que nos han dicho que es el museo de Juego de Tronos. Supuestamente me habían dicho que aquí en la Torre de Homenajes había una exposición de Juego de Tronos. Pero lo único que hay es esto. Que te explica que estuvieron aquí las tres actrices y te enseñan las escenas que ya he ido enseñando en el vídeo. Pero el resto, el resto son de otras películas, como la de Indiana Jones, Conan el Bárbaro y otras muchas películas. Pero realmente no... De Juego de Tronos solamente está este trocito. Así que... Me han decepcionado un poco. Me encantan las nubes de fondo. Vamos a hacer una cosa. Echa la cabeza así para atrás. Eso. Son muy hule blu. Jeje. Hasta aquí nuestro paseo por la Alcazaba para toda la gente que soy de fuera. Nada. Toda la gente que no conozcáis la Alcazaba por supuesto. Pues nada, para que la conozcáis Que veáis un poquito Cómo eran los escenarios En la realidad Que son bastante parecidos a los que se ven en la serie Pero bueno, un poco sí cambian Hemos improvisado unas cuantas fotos Hemos estado por las casillas Y nada, ¿cómo has estado tú? ¿Cómo te has visto? Muy bien, yo súper tranquila Me ha gustado mucho la experiencia Dice que estaba con un poquillo de cabeza Espero que no haya sido culpa mía Las migrañas que cuando me dan Que yo sé que algunas veces Puedo dar un poquito de cabeza a la hora de dirigir Porque soy especialito Pero bueno, yo creo que hemos hecho lo que hemos podido Y nada, gente, si os ha gustado Ponedme en los comentarios Qué podemos hacer para la siguiente semana Aunque, bueno, claro Seguramente cuando yo suba este vídeo La quedada ya habrá sido, ¿no? Eso me pensaba yo Pero me parece a mí que no Lamentablemente estos días no ha parado de llover Así que he aplazado la quedada Al próximo 18 de marzo Que también es domingo Así que ahora sí que espero Que vaya todo muy bien Y estéis todos ahí Para pasarlo súper bien Y que nos conozcamos entre todos Y que tengáis todos los que vengáis de modelo Una foto súper chula Aparte, este fin de semana Estaremos en Granada Así que si quieres estar con nosotros Y salir en un vídeo Y enseñarnos un poco la ciudad Y hacer un retrato por la calle Escríbeme en privado por Instagram Y lo hablamos ¿Tienes ganas de que vayamos? A Granada Sí ¿Y qué vamos a hacer? ¿Quieres que te haga fotos? Sí, quiero que Quiero que vayamos al Susi de Granada Que vayamos a pasear Y que no llueva Sin más Nos vemos en la siguiente semana Con un nuevo vídeo Chao